Buenas noches, el debate de la moción de censura ha arrancado a primera hora de esta mañana con un Santiago Abascal que ha exprimido al máximo su turno de parábola para recordar las negligencias y sobre todo los escándalos cometidos por este gobierno que ahora se somete a examen. El dirigente de Vox ha prometido elecciones para que sean las urnas quienes juzguen a Pedro Sánchez. Elecciones antes de que termine este año triste y trágico, porque ese ha sido su único legado. Tras haber querido esconderse y no dar la cara ante Vox, Pedro Sánchez sí ha acudido finalmente al Congreso. Ha respondido a Abascal con un discurso plagado de mentiras y de medias verdades. El socialista se ha erigido como el gran defensor de la centralidad y de las instituciones. Ya utilizaba el terrorismo como indigna arma política. Que lo siga utilizando ahora cuando hace exactamente nueve años que ETA dejó de matar da una idea de lo que es usted en política. Un depredador sin valores y sin ningún típido tipo de escritura. El mismo que lamentó profundamente la muerte de un etarra, el que se ha referido a los asesinatos de ETA como una lucha armada, carga contra Abascal y dice que usa la banda terrorista como discurso. Clama al cielo que se lo diga a alguien que ha tenido que llevar escolta toda su vida y que ha crecido en su familia con la amenaza constante de ETA. A las víctimas, el de Vox ha realizado un homenaje que nunca se había visto en el Congreso los diputados, nombrando uno a uno todos sus nombres. De estos casi mil crímenes, señorías, hay más de 300 que están sin resolver. Aquí nos vienen a hablar de la memoria histórica de hace un siglo, pero no quieren hablar de la memoria histórica reciente. Así que anoten estas mil razones más para la moción de censura. En el Congreso seguimos a la espera de que Pablo Casado, el presidente del PPS, suba a esa tribuna a rebatir a Santiago Abascal. Sabemos que no están de acuerdo con la moción, pero no han desvelado todavía si votarán sí o no mañana jueves. A 1.500 casos nuevos y 39 fallecidos en las últimas 24 horas, justo a dos días de que decaiga el estado de alarma en la comunidad. A dos días siguen sin saberse los planes del gobierno regional, ni tampoco se habrá un toque de queda. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy que el viernes se conocerán y apuesta por el confinamiento en zonas básicas de salud. Bueno, la Comunidad de Madrid lo que está de acuerdo es con tomar medidas sensatas que vayan directamente al foco del contagio. Comienza la cuenta atrás para las elecciones en Cataluña. Ha quedado constatado que no hay candidato que pueda ser investido como sustituto al inhabilitado Kim Torra como presidente de la Generalitat. Ahora se abren dos meses de periodo para una investidura y agotado el plazo serán convocadas las elecciones en Cataluña para el domingo 14 de febrero. Quedan 24 horas para que Donald Trump y Joe Biden vuelvan a medir sus fuerzas en el que será el último debate presidencial antes de las elecciones del 3 de noviembre. Mientras el demócrata se lanza por el voto afroamericano, el mandatario estadounidense lo hace a por el latino. Lo hace además con un divertido vídeo de campaña que les mostraremos al completo al final de este informativo. Tenemos una noticia de última hora porque ha muerto uno de los voluntarios de la vacuna de Oxford en Brasil. En cuanto tengamos más información se la ampliamos porque la noticia del día está en el Congreso de los Diputados en la moción de censura de Vox. Hasta allí nos vamos. Alberto Soto, muy buenas noches. ¿Qué está pasando en el Congreso de los Diputados? Buenas noches, Alba. Pues el mismo clima de tensión que había en el Congreso de Diputados desde esta mañana a las 9 se ha trasladado a las calles porque apenas hace una hora se ha empezado a llegar un grupo de manifestantes aquí a la Plaza de las Cortes. En primera instancia la policía les ha invitado a abandonar esta zona porque es una zona restringida simplemente para los medios de comunicación pero poco a poco se han ido convocando a través de las redes sociales y habrá congregadas aquí alrededor de unas 120, 130 personas que piden la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez. Se han escuchado cánticos contra el presidente del gobierno, también contra el vicepresidente Pablo Iglesias Pancarta pidiendo la dimisión. Se ha reforzado hace apenas unos minutos la presencia policial para evitar más altercados aquí en las puertas del Congreso. Gracias Alberto, la crónica parlamentaria del día ha pasado por el repaso de todas las polémicas del gobierno por parte de Santiago Abascal y por las mentiras y salidas de Pedro Sánchez cuestionando la moción de censura. El socialista ha usado su réplica para cargar contra Pablo Casado. Entraba la cúpula de Vox recibida entre aplausos de su partido. Minutos después lo hacía Sánchez más inadvertido. Actitudes contrarias en una bancada atrevimiento. En la otra, sosiego. Comenzaba el debate. Buenos días señorías. Y el tono adquiría tendencia tirante. Santiago Abascal se postulaba. Me presento como candidato a la presidencia del gobierno. Con una intención clara. Convocaremos elecciones antes de que termine este año. Pero Sánchez no lo ve claro, pide aclaraciones. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aunque sí tiene clara su postura. Esta moción de censura es todo menos menos constructiva. Ahí comienzan los ataques. Dice Sánchez que no ha habido propuestas. Lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación. Y acusa Abascal de usar el Congreso como un gran plató de televisión para lucirse. Es que hemos asistido a un despliegue claro de propaganda. Sube más el tono. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Porque sostiene que el legado que han dejado es de... Tristeza y tragedia. Gran parte del guión de Vox gira en torno a la gestión de la pandemia. Afirmamos que su gestión ha sido negligente y ha sido criminal. Y piden explicaciones. Dígame otro gobierno que haya manejado peor a lo largo del mundo esta pandemia. Punto patriótico. Sánchez le acusa de odiar a España. Usted odia a España tal y como es. Se lo repito, usted odia a España tal y como es. Y Abascal le rebate. Ustedes maltratan a todo el que lleva una bandera de España en el hombro. Y va más allá. Le culpa de atacar al jefe del Estado, a la justicia y al Estado de Derecho. Pero para el gobierno la moción no va contra ellos. Bueno, hay quien dice que se dirige en realidad contra el Partido Popular y el señor Casal. La moción, sin embargo, nace fracasada porque une al gobierno y al bloque Frankenstein, pero divide a la derecha. Todo porque la gran duda es que va a hacer el Partido Popular en esta votación. Volvemos al Congreso. Alberto, ¿qué sabemos de la postura del grupo de Pablo Casado? Pues de momento, Alba, poco o nada de esa postura del Partido Popular. Lo mismo que decían ellos, que le importaba esta moción de censura que hacía el partido de Santiago Abascal, el partido de Vox. Es una de las posturas y posiciones más esperadas por el resto de partidos porque Pablo Casado ha decidido no desvelarla en esta última semana. Sí han dicho que estaban totalmente en contra de la moción de censura, pero no han revelado si lo que harán mañana será votar en contra o abstenerse todos los diputados. De momento, esa incógnita sigue en el aire. Estamos a la espera de que Pablo Casado suba a la tribuna a rebatir a Santiago Abascal. Gracias, Alberto. Ya esta misma mañana ni siquiera ni Ana Pastor ni Teodoro García Egea querían desvelar su voto al 100%. Solo este último descartaba el sí, dejando dos opciones abiertas, votar no o la abstención. Nosotros, el Partido Popular, no hemos hecho público el sentido de nuestra votación porque, bueno, fundamentalmente eso se dirá en el momento que corresponda. El Todos contra Santiago Abascal ha sido la tónica del día. Muchos de los grupos políticos han considerado esta moción como un brindis al sol. Fascistas, xenófobos, homófobos, racistas, catarata de insultos y ataques contra el candidato a la presidencia del gobierno. Alberto, esa tensión que decía la izquierda que iba a haber en esta moción ha nacido de ellos mismos. Sí, han sido ellos, sobre todo los grupos minoritarios, los que las han iniciado, pero ha habido dos que se han marcado sobre el resto. La CUP y también la ha hecho Nueva Canarias. Dicen que el discurso de Vox es protogolpista. Y hablando de golpes de Estado, de los de verdad, se nos presenta hoy en forma de moción de censura lo que un día se nos presentó como un golpe de Estado y que los tiros del techo dan la muestra. Tan consideran ustedes razonable esto de los golpes que uno llegaría a pensar que si ustedes pudiesen que no van a poder, ustedes darían un golpe. También lo ha hecho el PNV, que ha considerado que toda esta moción de censura es, básicamente, y han dicho literalmente, toda una pantochada. Sino una mezcolanza de ideas simplonas y contradictorias para la siembra de cizaña y el odio. Un candidato que presenta una moción de censura inútil en plena pandemia y en mitad de una crisis económica y social galopante. Y el Partido Nacionalista Vasco no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de moción de censura. Y desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián tampoco se ha quedado corto. Ha mantenido su línea crítica contra el Gobierno y también contra el partido de Santiago Abascal. Fachas en la calle y mentiras en la tele. Esa es la fórmula. Repito, guerra judicial, fachas en la calle y mentiras en la tele. Y por su parte, Laura Borràs dice que mientras ellos apoyan la manada, ellas siguen insistiendo en que no es no. Un claro ataque al partido de Vox. Mientras ustedes jalean y aplauden sentencias como las de la manada, nosotros les decimos que no es no. Y mientras ustedes niegan la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, y la aprovechan además para estigmatizar a los inmigrantes, nosotros les decimos que esta lacra existe y que no entiende de nacionalidades, que es una más de sus mentiras. Y en estos mismos momentos, Santiago Abascal sube a la tribuna del Congreso de los Diputados para responder a esas intervenciones de los grupos separatistas, tanto de Gabriel Rufián como de Laura Borràs. Vamos a escuchar lo que dice el candidato a la presidencia en esta moción de censura, Santiago Abascal. Nunca hemos subestimado a los frikis, señor Rufián, porque llegan aquí con aparatos electrónicos, los ponen encima del escaño, muy voluminosos, y luego acaban haciendo discursos largos y son capaces de encadenar unas cuantas frases bien construidas e incluso son capaces de detectar socialmente el gran aumento de Vox entre los trabajadores. Nunca hemos despreciado y hemos minusvalorado a los frikis porque pueden acabar ustedes haciendo mucho daño, señor Rufián. Permítanme que le diga que me ha hecho disfrutar un poco y lleva haciéndolo ya durante unas cuantas sesiones y probablemente esta confesión haga que usted deje de darnos ese placer. Cuando lo veo tan preocupado, porque tantos trabajadores españoles, tantos obreros, tantas personas que están en los polígonos, en distintos oficios, están apostando por Vox en toda España, he de decirle que me produce un gran placer. Cuando veo su preocupación, cuando veo como alerta a esta izquierda tan sectaria de cómo los trabajadores se están acercando cada vez más a Vox, me doy cuenta que tiene usted cierta perspicacia política, pero sobre todo me da usted muchísimo placer. Gracias, señor Rufián. Pero me tiene que dar a mí las gracias también. Usted dijo que dejaría el escaño para volver a una Cataluña independiente, para volver a la República Catalana independiente. Y también dijo usted que si no había una Cataluña independiente, si no lograban la República, usted asumiría su responsabilidad política y también dejaría el escaño. Bueno, esa fue su promesa electoral. Usted nos prometió a todos que no volveríamos a verle aquí. Usted ni vuelve a Cataluña ni deja el escaño. Pero lo ha argumentado, no como el señor Sánchez, que miente a todos los españoles y luego no lo argumenta. Usted no se va porque dice que tiene que quedarse aquí a combatirnos a nosotros. A ver, Superman. ¿Qué va a combatir usted a Vox? Deje de hacerse el imprescindible, deje de hacer el ridículo, que aquí hay cola, que hay una lista amplísima para combatir a Vox, si casi hay peleas entre todos ustedes. Estaban deseando que llegase este momento para subir a la tribuna, incluso en su grupo, reparten los tiempos. Pero lo mejor de todo ha sido cuando usted y la señora Basa le han dicho al Partido Popular cómo tiene que ser la derecha, con quién tienen que tener los pactos. Incluso ha mostrado usted que es fan de Merkel. Resulta que ahora aquí todos admiran al Reich. Todos. Pero yo tengo que decirle que la señora Merkel tiene muy claro que no pactará con lo que usted considerará que es el homólogo de Vox en Alemania, con alternativa por Alemania. Pero desde luego con ustedes no tendría ninguna duda, porque un partido como el suyo sería ilegal en Alemania. Señor Rociano. Otra cosa. Voy a decirle, porque no tienen opción o réplica en este momento, que ha sido usted especialmente cruel con el señor Echenique, que se ha comportado de una manera muy formal durante estos días, cuando ha dicho eso, de que el mejor patriotismo era pagar los impuestos. Yo creo que no venía a cuento que usted le hiciera ese reproche al señor Echenique. Y para finalizar, le informo de algo, señor Rufián. La República no existe ni existirá. Gracias, señor candidato. Termina esa réplica del dirigente de Vox de Santiago Abascal y seguimos con más noticias que han sucedido en el día de hoy en torno a esta moción de censura. El Partido Socialista ha estampado hoy mismo su firma junto a la de proetarras, nacionalistas y también separatistas en un manifiesto a favor de la democracia. Una propuesta que habría surgido de Podemos y que la suscriben, las que se autodenominan como fuerzas democráticas, excluyendo a Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Denuncian los discursos racistas, xenófobos y machistas que se han escuchado en lo que va de la legislatura y dicen que no son compatibles con la democracia. Lo más llamativo, más allá de estas letras, ha sido la adhesión al del Partido Socialista a suscribir esa defensa. Las reglas para evitar la propagación del virus están bastante claras, pero los primeros que hablan de ellas son los que no las incumplen. Fíjense en uno de los recesos del debate de la moción de censura. José Luis Ábalos y Adrián Alastra fumando, saltándose todas las normas que recomiendan desde el Ministerio de Sanidad. Ni separación obligatoria de metro y medio, ni mascarilla en espacio abierto, ni la prohibición de fumar si no se mantiene la distancia. Incluso se podría incluir también la prohibición de las reuniones de más de seis personas. Y seguimos muy pendientes de esa moción de censura. En unos minutos volvemos a conectar indirecto con el Congreso porque la encrucijada en la que se encuentra la Comunidad de Madrid parece resolverse poco a poco, aunque tendremos que esperar hasta el viernes para saber qué va a pasar una vez que decaiga el estado de alarma. La presidenta regional ha comparecido hoy, pero sin ser del todo explícita en las limitaciones que se van a imponer, aunque si ha avanzado, ¿qué camino van a tomar? Díaz Ayuso ha insistido en que el objetivo que persigue la comunidad es aplicar medidas quirúrgicas, entre ellas un posible retorno a los confinamientos por zonas de salud. No se concreta, eso sí, qué pasa con el toque de queda y si finalmente se va a pedir o no. El lunes se produjo una reunión con todas las sociedades médicas más representativas del sector de la sanidad, donde estaban enfermería, medicina, fisioterapeutas, psicólogos, odontólogos, etc. Y todos nos trasladaron la necesidad de cuidar de la economía, pero evidentemente buscar unas nuevas soluciones. La Comunidad de Madrid puso sobre la mesa la posibilidad de estudiar ese cierre temporal de unas horas determinadas de la actividad, donde no hay tanta actividad económica, pero sí reuniones privadas y ese ámbito donde se está produciendo todo el contagio. Según la Comunidad de Madrid, casi el 30% de los contagios se producen entre jóvenes de 15 a 29 años y ese es su principal frente a atajar los botellones y las fiestas privadas. Hemos detectado que el mayor aumento de casos que se están produciendo en las últimas semanas es precisamente la franja de edades entre 15 y 30 años aproximadamente, que son donde estamos detectando más casos y principalmente asociados a la noche. Aragón va a pasar al nivel 3 de alerta el próximo lunes. Antes, desde mañana, jueves, Zaragoza, Huesca y Teruel quedarán confinadas. Javier Lambán ha comparecido tras la celebración de un Consejo de Gobierno Extraordinario en el que dice que se han tomado esta decisión ante los 910 nuevos casos detectados. En este momento, la situación de la Comunidad Autónoma es francamente preocupante. Y segundo, llevar a la fase 3, es decir, a la fase más dura en cuanto a las medidas adoptadas a toda la Comunidad Autónoma a partir del lunes. Galicia decreta el nivel 2 y limita las reuniones a 5 personas. El mapa de alerta deja a 21 ayuntamientos en color rojo y por eso se ha decidido el cierre perimetral de varias localidades ante el aumento de contagios en la región. En Santiago de Compostela van un paso más allá. Quedan prohibidas las reuniones de personas que no vivan bajo un mismo techo y solo se permite un aforo del 50% en las terrazas. Pecharán cines, teatros, auditorios, establecementos de espectáculos deportivos, salas de bingo, salas de xogo, estadios deportivos, pabellóns, recintos deportivos, ximnasios, piscinas de todo tipo, salóns recreativos, parques multiocio, museos, bibliotecas, salas de conferencias, restaurantes, cafeterías, bares, centros de lecer infantil, entre otros. Los gallegos pueden desde hace unas horas someterse a un té rápido en las farmacias. Para desempeñar la tarea cuentan con partidas de test serológicos que les han hecho llegar desde la Junta. Se trata de kits de detección que han llegado a muchos puntos de Orense y Barbadas. Una decisión no exenta de polémica porque cuenta con la oposición frontal del colectivo de enfermería. Ya critican que no haya un profesional cualificado para esta tarea. Desde el Sindicato de Enfermería, desde luego, no lo vemos como una solución válida ya que las estas oficinas privadas de farmacia no reúnen las condiciones de seguridad que los ciudadanos merecen y pueden convertirse en un foco de transmisión y contagio de la COVID-19. El ritmo al que se propaga el virus en Cataluña también es preocupante. Allí las unidades de cuidados intensivos están al 80% y no se descarta el toque de queda. Para intentar cortar la cadena de contagios, el gobierno se ha hecho con 3 millones de test de antígenos para las personas que tengan síntomas. Con ello se obtienen resultados en menos de media hora. Estos días, debido al gran incremento de casos, se están haciendo unas 30.000 PCR al día. Vamos a intentar reducir este crecimiento para impactar lo mínimo posible a nuestra capacidad existencial para poder mantener aquel objetivo que también decíamos, poder atender a todo el COVID que pueda llegar pero continuar atendiendo a la otra actividad ordinaria del sistema de salud de Cataluña. Activado el reloj electoral en Cataluña, el boletín oficial del Parlamento catalán ha publicado este miércoles la resolución que constata que no hay ningún candidato a la investidura para poder someterse a una votación para ser presidente de la Llanitat y sustituir al expresidente Kim Torra. Esto da luz verde a que se inicien los plazos legales para que las elecciones se celebren el domingo 14 de febrero. Así lo ha comunicado el presidente de la Cámara Autonómica, Roger Torrent, en el pleno de esta misma mañana. A partir de mañana jueves corre el reloj. Habrá dos meses fijados por la ley para investir a un nuevo presidente. Si en este periodo no hay investidura, el 22 de diciembre se disolvería la Cámara y el gobierno convocaría automáticamente elecciones. ...que no le ha estat posible proposar al ple de la Cámara un candidato o candidata per ser investido presidente o presidenta de la Generalitat. ...d'aquesta circunstancia a l'efecte de l'inici del còmput del termini de dos mesos fixat pels articles 67.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i 4.7 de la citada llei 13 barra 2008. Volvemos en directo al Congreso de los Diputados hasta esos exteriores de la Cámara Baja porque allí también se está celebrando la otra no moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez, Alberto Soto. Sí, aquí en el exterior del Congreso se mantiene ese clima de crispación. Son alrededor de 200 personas las que ya se han acercado hasta aquí a los exteriores del Congreso para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Se siguen escuchando gritos en contra del gobierno y del vicepresidente Pablo Iglesias. De hecho, se sigue incrementando también ese dispositivo policial para evitar otros altercados mayores aunque de momento esa proyección sigue siendo pacífica y cada vez se añaden más personas a esos exteriores del Congreso. Gracias, Alberto. En unos minutos volvemos contigo. Y otro de los temas que ha acopado los pasillos del Parlamento de Cataluña ha sido la absolución de Josep Luis Trapero. Se lo adelantábamos en el informativo de ayer. La Audiencia Nacional no apreza ni delito de sedición ni tampoco de desobediencia. El Tribunal también exculpa la cúpula política de los Mossos por su actuación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. En el auto se matiza que aunque Trapero posibilitase la celebración del mismo sus actuaciones no pueden ser tomadas como cooperación a la sedición. Las deliberaciones han conllevado un intenso debate. Uno de los magistrados que emitió un voto particular en contra fue Concepción Espejel que asegura que Trapero propició la pasividad de los Mossos para coayudar al 1 de octubre y que esta sentencia está omitiendo datos relevantes que hubieran llevado a una condena por sedición. La Audiencia sostiene que no hay pruebas de que Trapero pusiese a los Mossos al servicio del procés. Una sentencia que provoca el regreso del que fuera mayor del cuerpo a su despacho del Scors envuelto en voces y peticiones de que vuelva a la jefatura de la policía catalana. Desde la Consejería de Interior no lo descarta. La Fiscalía pide mantener la imputación de Podemos en la causa de su presunta financiación irregular. El organismo madrileño ha remitido un escrito al Juzgado de Madrid en el que solicita mantener la imputación a la formación morada para que sea más garantista a pesar de que no vea ese delito. De momento la Fiscalía solo aprecia indicios racionales de delito en la contratación de Neurona aunque acepta que son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad documental mercantil y en un delito electoral. El asalto al Poder Judicial que pretende llevar a cabo el socialcomunismo sigue generando tensiones y reproches desde Bruselas. El presidente del Consejo de Europa ha remitido esta carta que ven en sus pantallas al Ministerio de Justicia pidiéndole información sobre la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. El Grupo de Estados contra la Corrupción advierte al Gobierno de España que su propuesta se aparta de las normas del Consejo y que ello puede suponer una violación de las normas anticorrupción. Apuntan a que se insiste reiteradamente en que las autoridades políticas no deben participar en la selección del Poder Judicial. El Supremo sentencia que las hipotecas ligadas al IRPH no son abusivas. El Tribunal ha fallado a favor de la banca. Un nuevo revés judicial para los consumidores a pesar de que reconoce que sí hubo falta de transparencia en la información proporcionada sobre el índice pero que esto no determina su abusividad. Los magistrados determinan que el índice de referencia de préstamos hipotecarias no es abusivo por lo que este índice queda anulado. Y nos vamos al Congreso, los diputados, porque el debate de la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez ha terminado por hoy. Sí, Alba, el debate acaba de finalizar. Mañana se volverá a retomar eso que ven. Son imágenes en directo de la salida de Macarena Olona de esta sesión del debate de censura. Mañana se reanudará y se llevará a cabo esa votación. Gracias, Alberto. Ahí estamos viendo esas imágenes de los diputados de Vox saliendo a saludar a todos esos manifestantes que se han congregado en frente de la Cámara Baja. Hasta aquí las noticias por hoy. Sigan pendientes de toda esta moción de censura y de mejor análisis en El Gato al Agua que empieza en apenas unos minutos a las 9 en punto. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.